Buenas a todos. Hoy, 4 de octubre de 2018, acaba de comenzar el primer festival de Halloween en el juego Bless Online, que durará desde hoy día 4 de octubre hasta el 7 de noviembre. Este festival va a costar de tres eventos, dos de ellos activos, y el tercer evento viene a ser como un montón de quests que están ocultas dentro del mismo evento. Vamos al primer evento. Este comienza en los cementerios de las ciudades principales según la facción a la que pertenezcamos. Si somos de Hieron, tenemos que acudir al cementerio que se encuentra en el Distrito Noble de Hierakon. Si fuéramos de la Unión, tenemos que acudir al parque-cementerio dentro de la ciudad de Especia. En el caso de que seamos de Hierakon, si podéis ver el radar, Noble District, esta sería la iglesia. Pasando por este pasillo, llegamos al cementerio. Y aquí está el NPC que debemos encontrar para el primer evento, Jack O'Latter. Lo podéis ver ahí. Gracias por saludar. Pues el traje que lleva Jack O'Latter es el objetivo de nuestra primera serie de quests. Si se completan, básicamente debemos poder conseguir ese traje. Una vez hablamos con él, obtenemos estos tres tipos de quests. ¿Lo veis? Las cogemos. Su regalo viene a ser un set, que es el traje que lleva él, perfectamente. No tiene que ver con la armadura, es un traje que se coloca encima de forma visual. La cogemos. El objetivo es conseguir su cabeza, básicamente, que viene a ser, lo veis ahí, una costume o un traje especial que se coloca encima y se ve visualmente. No da bonos, pero queda cuco. La cogemos. Y la tercera de las quests, viene a ser un cofrecito. Y su reward viene a ser un objeto aleatorio de la lista que estáis viendo. Un juguete que no sabemos exactamente qué puede ser. Puede que sea una mascota, no lo sé. Ahí da un... No sé si es un cofre de espíritu... No sé exactamente. A ver... Una herramienta de reparación. Una herramienta de reparación masiva. Scroll de timing. Y un montón de tonterías. Pero bueno, son regalitos. Esas son las tres quests que nos va a dar este hombre. Vamos a describirla con más intensidad. Vale, la primera cosa que tenemos aquí a la derecha. Se llama las memorias del festival de los fantasmas. Y te pide exactamente cuatro tipos de objeto. ¿Lo veis? El primero es el cuchillo con semillas de calabaza. Un cuchillo rústico. ¿Dónde se consigue ese cuchillo? Pues, repito para que lo veáis bien. No entréis al turbante del Dungeon de Resources. Ahí. Nada del evento va a salir. Esto se consigue todo en el campo. Está perfectamente especificado en todo el evento. Nada va a salir dentro de ese Dungeon. Así que no corráis a los turbantes porque no os va a servir para nada. Salvo para materiales para vosotros y ya está. Esto se consigue cogiendo materiales del campo. O sea, algodón, maíz, Podéis conseguir trigo. Las minas de plata, hierro. Pues, cogiendo esas cositas en el campo, eventualmente, os soltarán estos cuchillos. Siguiente objeto. Life like troll mask. O máscara, pues, parecido a un troll. ¿Cómo se consigue? Y lo pone exactamente. Matando bosses dentro de Dungeons. ¿Qué tipo de bosses? En los Dungeons vamos a encontrar una serie de bosses que llevan máscaras de Halloween. Esos son nuestros objetivos. Los bosses que no lleven máscara de Halloween no dropean absolutamente nada del evento. Tercer objeto. Aquí es donde se complica un poquito la quest. Es un drop. Que van tirando unos NPCs. Pero que pertenecen a otra quest. De la segunda parte del evento. Esto se consigue en la región de Corvus. Un segundito y la pongo. Aquí la tenemos. Cornus Valley. ¿Lo veis? Acercamos un poquito más el mapa. Tenemos aquí la ciudad de Scavilash. Esto pertenece a toda la segunda parte del evento. Así que, antes o después, vamos a tener que pasar por ahí. ¿Dónde se encuentra Cornus Valley? Pues por aquí estaría Hieraco. Y aquí estaría Especia. Pues en una zona un poquito intermedia. Al este de la zona de los Weaver. Del Valle de los Weavers. ¿Lo veis? Y tendremos una zona de vuelo que será Scavilash. Recordad que esto es una zona de conflicto abierto. O sea, los dos bandos pasan por aquí. Y los dos bandos se pegan hasta morir. Así que, os deseo suerte y que no os maten mucho. Eso. Y si sois muy buenos pegando, pues... Tened un poco de piedad de los bandos enemigos, por favor. Que también queremos hacer la quest. Vale. Volviendo a la quest. Esos caramelos que se llaman Half, Mente, Concha, Fabulous, Candy. Se obtienen de NPCs de una quest que se llama Rumores Misteriosos. Que viene a ser una quest oculta. Y salen en esa región que he mostrado. Y el último objeto, que lo veis aquí. Hankerchief with the bread of the battlefield. Hay que craftearlo. ¿Cómo se craftea? Pues hace falta materiales del segundo evento. Así que no os obsesionáis con completarla en este momento. Porque vais a necesitar todo el evento entero para completarla. Más adelante explico cómo se consigue ese objeto. Y como objetivo de esa quest, cuando se completan. Conseguimos el traje visual de Jack O'Latter. El que viene a ser, quien quieras verlo, pues ahí lo veis. Nuestro amigo lo lleva puesto para que lo podamos ver. Ahí, saludando. Gracias. Por delante y por detrás. Pues nada, vamos a ver la siguiente quest. Preparativos para el Festival de los Fantasmas. Esta, como veis, se trata de una quest de montaje. O de crafteo, básicamente. Y tenemos que montar cinco tipos de calabaza. O de cabeza de Halloween, como la que lleva Jack O'Latter. Una es la de ciudad, de bosque, de granja, de campiña y de playa. Para esto necesitamos diez objetos, para cada una de ellas. ¿Dónde se consiguen los objetos para montar estas calabazas? Una vez más, tenemos que requerir ir al campo, al monte, a cualquier parte, y conseguir recolectar materiales del campo. Repito, algodón, hierro, piedra, cualquier objeto de esos, hay que recolectarlo. Pero, eventualmente, al recolectarlo, obtenemos los objetos que pertenecen a estas cinco calabazas. Una vez las hemos completado. Todas. Venimos al Jack O'Latter y nos intercambia por esto. Aquí lo veis. La cabeza, la cabecita de Jack O'Latter. Que visualmente va a quedarnos así. Exactamente la misma cabeza que tiene Jack O'Latter ahora mismo. Y con este evento, básicamente, hemos completado el aspecto de traje. Y la tercera quest, que se llama Las luces del festival. Nos pide, exactamente, ir matando bosses dentro de los Dungeons. Y de sus drops, son bosses que tienen máscaras de Halloween, recuerdo. Que nada que no lleve aspecto de Halloween, va a dar objetos de Halloween. Menos las plantas, claro. Y matando estos bosses, que pueden estar en Migra, Patala, Cobol, da igual que sea Elite o Normal. Todas sirven. Urutus. Sleeping Scale Remains. Y el Mausoleo de los Sabios. Estos bosses van a soltar una especie de llamitas, que se llama Flames of Souls. Y cuando completamos 20, venimos a Jack O'Latter y nos completa la quest. Al completarla, nos da esta cajita. Y al abrirla, nos puede dar, eventualmente, el juguete, que no sé lo que es exactamente, aunque podría ser una skin de pet, no lo sé. No lo he cogido nunca, así que no sé exactamente qué es. Nos da un cofre, creo, de Lucky Spirit. La herramienta de Akrade, la herramienta Akrade masiva. Esclaves de Dummies, pociones y tres pedazos de comida de pastel o algo así. Y con esto, hemos completado las quests de Jack O'Latter. Voy a mostrar dónde está el de la Unión, porque no os creáis que me he olvidado de vosotros. Yo soy buena persona y me acuerdo de todo el mundo, siempre que esté en mi mano en hacerlo. Vale, aquí estamos. Esta es la ciudad de Especia. Para orientarnos dentro, buscamos el sitio más común, el Action o Market Manager. El Waterhouse. Esta es la placita, donde están las piezas de desmontar. Seguimos por aquí. Y aquí está el cementerio o parque cementerio. Y aquí está Jack O'Latter. ¿Vale? Este es el aspecto del parque cementerio de Especia. Por añito. Me parece que no haces nada más. No hace falta mucho más para morirse. Y ahí tenemos a Jack O'Latter. Del bando de la Unión. Ahí está esperando para que nos dé todas las quests. Si hablamos con él, cogemos sus quests. Veis que da exactamente lo mismo. Os va a pedir, lo veis, el cuchillo, las máscaras, los caramelitos y el objeto a craftear. Da exactamente las mismas quests. La segunda, lo mismo. Las calabacitas de colores para montar el casco de él. Y con la tercera, pasa lo mismo. Llamitas de bosses de Dungeon para conseguir su cajita. Saluda chicos. Gracias. Y bueno, vamos a la siguiente parte de la quest. Ahora nos vemos. Nos vamos al segundo evento de Halloween. Bueno, aquí estamos otra vez. El segundo evento principal. Aquí empezamos a tener problemas. Ambos eventos comienzan en la ciudad de Esca Village, en Cornus Valley. Estoy empezando a grabar aquí porque no sé si voy a poderlo hacer allí. Porque va a haber mucha guerra entre los dos bandos. Entonces no sé si la gente se va a calmar para hacer el evento. O nos va a dejar hacer vídeos y cosas así. Ya depende de qué nivel de actividad hormonal tenga la gente. Al acercarnos, tenemos que ir a la escala a encontrar la Witch Raven o Bruja Cuervo. Y nos va a dar, igual que el Jack O'Latter, tres quests. La primera se llama Candy of Corn, que significa más o menos caramelo o maíz. La segunda quest son rumores misteriosos, que como sabéis, pertenece a un ítem de los de la primer evento. Y la tercera quest son visitantes de la oscuridad. Voy a intentar acercarme a ver si podemos cogerlas porque no sé qué va a pasar. Ya sabéis que para ir, hay que ir a Cornus Valley, que está por encima de Especia, y al sur oeste de Hierakon. Acercamos mapa y nuestra zona de vuelo es Esca. Es una zona de ciudad compartida, así que vamos a ver. Vamos a seguir. Y a cruzar los dedos que nos dejen terminar el vídeo. Ahora nos vemos. Bueno, de momento me he cambiado al Canal 2 para que no tenga mucho conflicto. Pero como veis, ya tengo un enemigo detrás. Mira lo que mono está ahí. Ojalá se quede a afectar todo el vídeo. Bueno, pues esto es la ciudad de Esca. A ver si me deja vivir para completar la grabación. Esca Village. Como lo he visto, estamos en el Cornus Valley, por debajo del Dungeon Migra. Vale. Esta zona es la fuentecita. Allí está el que va a intentar matarme, seguramente. Corre, corre, corre. Tené cuenta que estoy por aquí. Y vamos a ver. ¿Veis más o menos la orientación? Puente. Pozo. La máquina de craftear. Pues aquí atrás está la casita. La vemos. Se parece a la película esa de dibujo animado así de muertas. Pues esta es la Bruja Raven. ¿Vale? Hablamos con ella. Nos da dos quests. Y vamos a describirlas. Hay más quests, pero están en modo oculto. Tenemos que ir despejándola conforme vamos avanzando. Ahora, al terminar, las explico. Vale. La primera pues que nos ha dado es Candy of Core. Ahí la veis. ¿Lo ves? Que te pide 35 caramelos malditos. O Cursed Candies. ¿Dónde los conseguimos? Alrededor de toda la zona del Valle de Cornus. ¿Vale? Abrimos mapa. Todos estos Cornus. O sea, todos los NPC de aquí. Restinción de esta quest. Los NPC que sean muy pequeñitos. Conforme al nivel de nuestro personaje. No nos darán nada. Así tendremos que buscar NPCs que sean de un nivel aproximado al nuestro. A ver, que yo sepa por aquí. La zona que rodea a Migraturris. Esa especie de valle asqueroso que hay por ahí. La verdad. Porque siempre he odiado. Se te linca todo. Yo creo que hasta las piedras vienen a pegarte. Es horrible. Pues ahí yo creo que los NPCs son un poquito fuertitos. Y nos pueden dar los caramelos. Puede que haya otra zona. Pero que yo recuerdo ahora mismo. Esa está bien. En total tenemos que conseguir 35 caramelos malditos. Pasamos a la segunda quest que nos ha dado. Visitantes de la oscuridad. Esta es un poquito más complicada. Como podemos ver ahí. Te pide dos cartas del otro mundo. O Letter of the Other Worlds. ¿Cómo se consiguen esas cartas? Vale. Según está escrito en el evento. Todavía no me lo he tropezado. Así que no puedo describirlo con total. No puedo asegurarlo. Tiene que salir alguna especie de raid boss o algo parecido. Que requiere una raid para matarlo. O sea, es brutal. Puede tener perfectamente millones de vidas. No lo sé porque no lo he visto todavía. Pero sé que es eso. Con total seguridad. Entonces necesitamos mucha gente para pegarle. Si participamos en su muerte. Que tiene que morir. Si no muere no habéis participado en nada. No hace falta que seáis el último golpe. Ni que seáis parte de la raid principal. Nada. Hay que pegarle. Punto. Y que muera. Porque si no muere no sirve para nada. En ese momento os mandan al correo. Le dais a la U. Este es el correo de la cuenta. Pues aquí os llegará un correo con una carta. Pues en total necesitamos dos. Yo supongo que será una carta. No te van a mandar dos. Así que mínimo habrá que matar dos para completar esta quest. Aparte ese boss. Al haber participado a bajarle la vida. Ya os va dando las quest ocultas. Ahora termino explicando de qué van esas. Y con esas. Pues básicamente completamos estas quest. Que si completamos la primera de los. Caramelo o maíz. Vale. No sé por qué. No encuentro el reward de la quest. Pero en realidad lo que nos van a dar es una lente. Lens. No sé por qué al. Trajete a la quest no me sale. Pero el objeto es una lente. Como los monóculos. Un cristal para poder ver mejor. Pues ese objeto nos va a permitir ver. NPCs que hay en el valle de Cornus. Que ahora mismo no podemos ver. Esto formaría parte de las quest ocultas. Y el regalo de completarlas. La quest esta de visitantes de la oscuridad. Que tampoco me viene. No sé por qué nos activa esto. Pues no. Bueno. Lo siento. Pero no sé por qué. No me sale el reward de esta gente. Nada. Pues nada. Pues cuando completamos esta quest. Bueno no sale. Pero nos da una cajita. Esa caja. Se llama la. A ver. El set de la. De encantamiento de la bruja. Y básicamente al abrirla. Nos va a dar entre 8 y 12 encantamientos de bruja. Estos objetos van a servir para craftear dos tipos de cosas. La primera de ellas es un objeto del primer evento de Jack O'Latter. Que se llamaba. Hunkerchief. Hunkerchief. With the bread of the battlefield. Que recuerdo que os lo había dejado pendiente. En plan de. Ya os lo diré. Pues aquí. Cuando hemos conseguido los champs de la witch. O witch champs. Que son encantamientos de la bruja. Que sale en este objeto. En esta quest. Ahí. Esas llamitas. O lo que sean. Te permite que la bruja. Al darle los objetos. Te lo intercambie por. Por ese objeto. Entonces. Vais a Jack O'Latter. Y completáis su quest. Y lo otro. Para lo que sirven los witch champs. Es para craftear. Una especie de. Bolsitas. De hierbas. O algo parecido. Que se llaman. Witch. Lucky. Paunch. Al abrirlo. Os puede salir aleatoriamente. Lingotes de oro. Con el valor de 100 oros. 50. 20. O 10. Eso ya es suerte. Ojalá. Me salga bien. De 100. Y con esto. Completamos. Las dos quests. Que tenemos ahí. De. De la bruja Raven. Ahora pasamos. A quests. Ocultas. Dentro del evento. Que no se cogen. Como en el PC. Como veis por ahí. Pero. Están. Vale. La primera. De las quests. Ocultas. Que tenemos que estar muy alerta. Para darnos cuenta. Es. En el evento. Nos hacen ir a por muchas plantitas. En el campo. Verdad. Pues a. Está con el ojo abierto. Porque no. En donde estáis recolectando. Pero en la zona. Alrededor vuestra. Va a salir. Un NPC. Escondido. Que a lo mejor es pequeñito. Grande. No lo sé. Porque no lo he visto. Si lo matáis. En el drop. Os van a salir. Bolitas. De pets. De mascotas. De. Que puede ser perfectamente. De grado. Bastante alto. O sea. Pets. Muy raras. Cuando le dais a animal. La convertís. Y os puede salir una. Bastante. Bastante vistosa. Otra hueso oculta. Va a ser. Algo parecido. En este evento. En el que hay que matar. A un raid boss gigante. En la zona de esca. No sé exactamente por dónde. Saldrá ese hombre. O mujer. O lo que sea. O bicho. Pues. Por haber participado. En bajarle la vida. No necesariamente. Matarlo. Eventualmente. Va a salir otro. No es veces. Por la zona. Escondido. Por ahí. Que quien lo pille. Y lo consiga matar. Dará bolitas. De monturas mágicas. Especiales. O sea. Puede salir. Perfectamente. Una cucaracha. Es asquerosa. Y pectosa. Todo puede ser. Estamos en Halloween. Todo esto es muy troll. Y. Otro. No es una quest. Es simplemente una. Un juego especial. Del evento de Halloween. Es que si. Si mueres. Durante este evento. Haciendo cosas de Halloween. Y tal. No sé exactamente. Como va a ser. En lugar de resucitarte. Automáticamente. Y tal. Pues. No sé si. Es que te dejan. En modo fantasma. Para que te vaya. Te resucite de un NPC. O. Directamente. Es que simplemente. Te dan el objeto. Pero. Te dan una especie. De calabaza. No sé exactamente. Que aspecto. Tiene. Para la cabeza. Para que asumas. La culpa. De haber sido. Tan inútil. Como para morirte. Durante el evento. O sea. Troll. Al estado. Máximo. Humillante. Que puedan encontrar. Pues nada. Pero de todas formas. Es divertido. Te consigue una calabaza. Yo tengo que morirme. Para conseguir esa calabaza. Solo por el. Gustazo de ver. De que será. A lo mejor. Se puede comer. No sé. Simplemente será. A lo mejor. La cabeza. De esta mujer. Un poquito rara es. Pues nada. Y con eso. Y un bizcocho. Si consigo. Sacar vídeo. Del boss. Del raid. Pues lo intentaré. Pegar detrás. Pero de momento. Ahora mismo. No veo mucha gente. Ya veremos. Hasta ahora. Vale. Como ejemplo. Estoy en la zona. De. Alrededores de Migra. En el valle ese. Que hay hundido. Como veis. He matado. De las vacas. O lo que sea. Esto. Los gorgon. Y dan los caramelitos. Que son parte de. La quest. Lo veis. 35. Recolecto. Yo tengo uno. Vamos a probar esto. Con un material. QTD. Por aquí. Aquí tenemos. Uno de los tipos. De calabaza. De los de la ciudad. Esto debe ser para. La quest de. Yacolate. Que no me la ha cogido. Con esta. Pero. Como veis. Os lo puede dar. Y luego. Completar la cuenta. Tranquilamente. Lo veis. Esta es amarilla. Tiene que salir. Una luz verde. Si tiene el objeto de la west. Es lo que yo he notado. Esto no da nada. Esto no da nada. Es que tienen. Un nivel. 30 y algo. Y los veo grises. A ver. Es 33. Lo veo gris. No son suficientemente. Grandes. De grado. Esto no da nada. Así que va a costarme. Mucho trabajo. conseguir esta west. Que bien apuntada. Habéis visto. Que soy. De un pro total. Uff. Ves. Más caramelitos. Pues de esto. Para completar esta west. Caramelo. O maíz. Candy of cold. Me pasa. Y a ver si encuentro el boss grande. Porque no sé si estará espaneado. O lo habrán matado. A ver si lo encuentro. Como veis la que tengo liada. He estado testeando la zona. Y no sé si será por mi nivel. Pero los únicos que me dropean. Los caramelos. Son las. Las gorgons. O sea. Las vaquitas. He matado. Ojo. Que veis que las tengo hasta chequeadas. No tenía ningún bicho matado. Las tengo chequeadas. He matado a esos pequeñitos. Que son los familiares. Tampoco dropea nada. Pero las vacas. Si. Eso si. Cuesta la de Dios. Que te las de. Pero. De todas las zonas. La única que las dan. Son las vacas. Los gorgons. He intentado aguantar. De momento no me han pillado. Los enemigos. Es que. En mi sabidora. Hay un bando contrario. Que son los de la unión. Que tienen dos. Gills. Que son. Super fuertes. Dice que están. Cheteadas. Realmente lo que tienen. Es encantado. Hasta los pelillos de la nariz. Así que. Es imposible. Hacer nada contra ellos. Y yo voy con equipo. Si. De 45. Pero básico. Yo lo voy encantando. De poquito a poco. Pero vamos. No tengo esa equipación. Que tienen ellos. Que es bestial. Además. Como veis. Todavía no tengo. Ni el bastón morado. Tengo un bastón azul. Y el caso. Es que. Voy a seguir matando. Los gorgons. Que son los que están dropeando. Completo la quest. Mira. Veis. Objeto azul. Eh. Verde que diga. Esto. Es un objeto de quest. Si no. Sale. Lucecita. Verde. Pasáis. No tenéis. Ni que recolectar. Bueno. Vale. Varias horas después. Y con un dolor de espada tremendo. Ya. Completamos la primera quest. De la. Bruja. Reiran. La segunda. No puedo. Porque necesito los bosses. Y no los he encontrado. Así que. Vamos a salir de la zona. Y a chismorrear por ahí. Por el mapa. A ver si encontramos algo. Para quien quiera. Matar el Ray Boss. Que es un águila. También da caramelito. Vamos a seguir buscando. Por aquí no está el Ray Boss. O será que está en el campo 1. No sé. Todavía había un Ray Boss grandísimo. En la entrada. En otro servidor. Pero lo encontré aquí. No sé si es propio de la zona. O es del evento. Echa un vistacito. Y como veis. Mientras estoy buscando los Ray Boss del evento. Voy recolectando cosas. Y me van saliendo naturalmente. Los cinco tipos de colores de calabaza. ¿Lo veis? Hay que conseguir diez de cada color. Para completar la quest. Que ahora mismo no la tengo cogida con este personaje. Porque son de Jack O'Latter. Y con este no la tengo cogidas. Bueno. He estado dando vueltas. Y no encuentro ningún post de field. Como lo llaman. De campo. Que vienen a ser básicamente. Estoy segura de que sé cuál es. Sale. Ve el triángulo del mapa en el que estamos. Scavilash. Pues este bicho sale básicamente en este triángulo. Y va caminando por este caminito básicamente. O está parado por aquí. Yo lo he visto por ahí. En este servidor no lo he visto nunca. Porque los mantan seguramente que Codes y Anatolia. Estoy segura de que se los cargan ellos. Vamos. Pues estaría un brazo. Y no está en ninguno de los dos canales. Así que presupongo que ya se la han fundido. Es gigantesco. Es de esos que mide por lo menos comparado con el personaje. Pues no sé. Cuarenta metros más de altura. Tremendos. Con muchas lucesitas de una armadura así. Con efectos especiales de fuego, de hielo y tal. Y supongo que saldrá por ahí. No está online ahora mismo. Así que se lo habrán cargado. Así que es imposible grabarlo. No sé cuándo volverá a salir. Así que no tengo muchos datos. Lo que voy a hacer es entregar la primera vez de la bruja. Que veis que la tengo completa. Que es la de los caramelitos. Veis. Esto de aquí. Curse candy. Que es lo que me estaban matando los bichos esos. Y nos dará el primer regalito. Oh. Las lentes para ver los bichos fantasmas. Y scroll de Tami. Entregamos. Y vamos a ver que es esto. Parece que es una quest. Lo veis que es de color amarillo. Los amarillos son quest. Ahí está. Hemos tocado y se despliega la nueva quest. Que es la primera quest de tercera parte del evento. Que veis. Quest oculta. Rumores misteriosos. Que básicamente nos pide que encontremos un monstruo. Que antes no podíamos verlo. Ahora sí. Y matemos por lo menos uno. Y el bicho debe llamarse Will of the Wisps. Que viene a ser como una de esas lucecitas parlantes. Un whisper. De toda la vida. Una lucecita por ahí pulando. Que uno sabe que es. Mitad espíritu. Mitad cosa. No sé. A ver si encuentro alguna. Mira que mono. Bueno. Este es el NPC que nos pide con las gafas y esas fantasmas. Yo pensaba que era una bolita de luz. Pero parece que no. Algo me ha pegado. Pues no sé. Parece un boss. Nivel 30. Que puede ser lo peor que nos pase. Morir. Que caballo más mono. Que caballo más mono. Que se ha cabreado. No sé por qué. Yo venía aquí a saludar. Hola. Bueno. Lo matamos. Completamos la quest. No tiene droga. Que bonito era. Penita. Pues no es una bolita de luz. Es un caballito. Y después de dar como 300 vueltas. Que sí hay que reconocer que me ha costado la de Dios. Encontrarlo. Vas. ¿Dónde está este hombre? Vemos. Vemos. Alejamos el mapa. Cornus Mountain. Yo pensaba que. De hecho tengo aquí el camillo. Porque estaba rebuscando por dos partes. Y me lo he encontrado. Entre. Imperial Warline. Woodman's Shade. El Battle Rebel Can. Por aquí abajo. El Battle Setman. Pero básicamente. Cornus Mountain. Donde está la palabra escrita. Esta especie de corredor raro. Que por medio. Por ahí me lo he encontrado. Vale. Y es una especie de caballito. Esqueleto. Con un gorro raro. Es muy raro la verdad. Y nada. Y una vez completada. Vamos a ver. Nos dice que volvamos otra vez. A la ciudad de Ska. Pues vamos allí. A ver que nos da. Pues nada. Me voy a la zona de vuelo de Ska. Si la encuentro. Aquí. Y vamos a entregar. Esta que es una de las quests ocultas. Ocultas. que voy muy lento andando. No veo nadie rojo. Uy. Aquí. Y a ver que regalitos nos están. Esta es la quest de la lente. Recuerdo. La quest oculta de la lente. Y nos da un caballito que es temporal. Aviso eh. Tenemos aquí. Si lo usáis. Os da la skin. De una montura. Con forma de caballo temporal. Un caballo esqueleto. El que hemos. Básicamente. Que acabamos de matar. Y durante siete días. Lo veis. Lo voy a guardar ahí. Me da penita usarlo. Siete días. Jolín. Qué cúteres. Podrían quedarlo. Permanente. Igual que el pato de Navidad. De este de verano. Que cachis. Pues voy a las de. Jack O'Latter. Porque no encuentro el boss. Lo siento. Y solo rebuscado por el mapa entero. No lo he podido encontrar. Si lo llego a encontrar. Lo pegaré al final del vídeo. Porque me ha sido imposible encontrarlo. Y voy a Jack O'Latter. A entregarle las. Calabacitas. ¿La veis? Ahora tengo diez de cada color. Y me ha sobrado un caramelo. Qué bien. No me lo puedo comer. No. ¿Qué ha pasado? Lol. ¿Qué ha pasado? Me lo he comido. He usado el caramelo maldito. Qué mal rollo. A mí se me ocurre comerme un caramelo maldito. En serio. Pues nada. Voy a coger las quests. Y a ver si las puede ir completando. Y enseño cómo se hacen. Bueno. Hemos cogido las quests. Y entregado la de las calabazas. Como veis. Me acaba de dejar pelada de calabazas. Y en el momento que le entregas la quest. Nos salió en cámara. Nos suelta una calabaza directamente ya en el costume. No como caballo que la activas tú. Cuando te de la gana. Creo. Terminado comprobando por si acaso. Sí. La activas tú. Pues te suelta dentro del inventario del costume la cabeza. Te dura 30 días. Ya te la puedes colocar. Uy. Vale. Y nos deja madre de dios. Vaya tela. Pero que mola es. LOL. Se parece a lo de la. La novia cadáver. Esos dibujos animados. De así. Toma cabros. La verdad que tiene hasta su encanto y todo. Por dios. La encontrarte la de noche. LOL. A ver. Bueno. Pues las dos siguientes. Pues. Voy a intentar conseguir algunas de ellas. La parte de consigue de un boss objetos. Para mí va a ser muy difícil. Porque la gente hace. Partys. Entre los amigos de Gil. Yo como no tengo Gil. Pues no tengo party. Y para conseguir party por chat. Pues hay que tener tiempo. Ganar. Paciencia. Y es una de las cosas de las que a mí. Me. Me escasea últimamente. Así que. Voy a intentar encontrar. Por ejemplo. El cuchillo. Rústico. Con semillas de calabaza. Que eso. Si lo que dejamos claro. Es que. Si eres un personaje masculino. Te dan la cabeza de calabaza. De Jack O'Later. Si eres chica. Te ponen una cabeza de bruja. Me siento un poco ofendida. Pues ser chica. Tengo que ser una bruja. ¿Sabes qué? Voy a coger la escoba. Y darme una vuelta de compras. Vale. Primer objeto de la quest. Lo veis. Cuchillo rústico. Es de color azul. Y sale de una plantita. Ya. Ya se rellenará. Ya se rellenará. Uno de cinco. Seguramente. Aparece exactamente. En el inventario. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. Hacen falta cinco cuchillos. Aquí tenemos el segundo cuchillo. Dos. Nos quedan tres. Y aquí tenemos un bicho que ha salido de una planta. Esta es una de las cuales se oculta. Tengo que matarlo. No se me escapa. Y tiene que soltar en teoría una bolita. Pero no me ha soltado absolutamente nada. Mal bicho. Pero bueno. Había una especie de plantita por aquí. La he recolectado. Porque estoy con los cuchillos. Y ha salido este bicho. ¿Lo veis? Que yo lo he matado. La próxima vez que me salga otro. Así que me sale. Voy a intentar domarlo. A ver qué pasa. Tiene toda la pinta de ser una mascota. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? Ya veremos. Vale. Tercer cuchillo como veis. A ver si nos sale un bichito de esos. Que eran graciosos. Una calabaza con patas. Corriendo. Vale. Nos acaba de salir otro. ¿Tiramos el scroll? ¿Se puede o más? ¿La saca? Pues sí. Se puede. A ver. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha salido muy bueno. Pero bueno. Es la gracia del bichito. ¿Lo veis? Que buena. Que cucada. Voy a engancharme a domarlos. Hasta reventar. Esto no puede ser. Muy bien. Esto es un vicio. Un vicio muy malo. Pues nada. Seguimos con la web de los cuchillos. Y de paso sacar las calabacitas. Que me han encantado. No voy a parar hasta conseguirme unas cuantas azules. Qué malos. Y aquí tenemos otro. Hola pequeñín. Ven con mami. Jajaja. Ahí tenemos otro. No. No salen amarillos. Pues ese sería chulo. Seguro que se me escapaba. y estas son las cues ocultas que te dicen que te pueden soltar pues pez mágicas y tan mágicas es una calabaza terrorífica de esas con patas, la calabaza que no te gustaría encontrarte en tu jardín estoy segura bueno al final he usado la montura de 7 días, que penita no es una skin, es una mascota y a mi me ha salido concretamente con protección y salto da igual con lo que sacas y en 6 días se va ahí, que penita, me voy a poner vamos a sacarla y esta es la pinta que tenemos, un caballo con una especie de montura puesta, con sus calabazas un sombrito, es morado, la pena que se vaya en 6 días cachis que pena, que muy chula, para perderla que nivel es, que no me he fijado, es nivel 30 para subir a 45, pero te da igual subirla, así se va a ir para aquí, para aquí y para nada, ¿vale? vamos a ver, vamos a ver si la podemos ver un poquito de cerca es un caballo negro, esto sí que es un caballo negro y no lo que hay en el campo, que son marrones y la han pintado pues pinturas de hueso encima, realmente no es un caballo esqueleto, es un caballo negro con pintura blanca atuneada encima en plan esqueleto lo voy a llevar así a montar, alforjas, calabacitas y un sombrero muy raro pues nada, voy a seguir cogiendo monturas y mascotas como veis me he pillado unas cuantas, me he conseguido una buenecilla de 9-2 ahora si consigo más y mejores y a ver si completo la de los cuchillos, que cuesta mucho, yo os lo digo me salen más pets que cuchillos vale, son las 12 de la noche y acaba de saltar un mensaje amarillo por Gm diciendo que el raid de Quatsang, que es el raid del evento de Halloween acaba de activarse, no sé si será siempre a esta misma hora o como irá, pero de momento está activado así que la cosa sería conseguir una raid y encontrarlo y matarlo de momento había chismos real por ahí vale, me han dicho más o menos por dónde está ese bicho el boss no sale en Cornus Valley que es la pegada que me acaban de pegar hay que abrir el mapa, no demasiado lejos y sale una cabeza de boss en color roja, como una especie de cráneo con cuernos en el caso de Hierakon en el caso de Hierakon está por el Grifon, Grifon Golden Valley que viene a estar a la izquierda de Hierakon lo veis, ahí está la cabeza del boss lo tenemos que volar aquí, lo más rápido posible y mientras llega no sé si habrá salido algo en la zona de de la... sí, sí, mira aquí lo tenéis para la Unión mirad dónde lo sale Especia, hacia el sur Avera Plains y ahí os sale vuestro boss voy a ver si puedo filmarlo por lo menos porque no tengo party, mirad pero por lo menos a ver si puedo ver un poquito y gracias a los jugadores que me han dado Wisp para decirme dónde estaba porque esto es una locura bueno, básicamente yo estoy subiendo por la montaña ni caminos, mirad yo a campo, a pelo con mi novísimo caballo, esqueleto pues no, parece que me va a saber mucho ahí sale una llama de... te voy a partir los dientes, horrorosa se ven sombras de jugadores ¿qué es esto? ¿es una grieta? ¡oh! vaya ¿y dónde está el boss? ¿están pegando ya o qué? uy, tengo muchísimo lag así que... chungo lo veo me deja mi compañero que te veo, cabrito no aquí puta te va a enterar tú pegando uno de los niños una vez que agarra un vídeo te va a salir todo lo tuyo no, no te voy a dar ¡ah! sorpresa a que te jode a que me jode que me maten a mí también no, mira, te voy a morir pero horriblemente ¿me está matando? no te voy a dejar si me matáis como perros por todas partes adiós gracias por venir bueno, a lo que yo venía a ver, que yo he atacado porque están atacando mi gando si no y nos encontramos que eso parece ser que es el boss parecen tres NPCs ¡uh! con muy mala leche vámonos 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 sí, sí, sí tenía que verlo bueno vale, son tres NPCs que por algún motivo extraño se acaba de activar anda, mira tú desde el mundo de las sombras yo te invoco bueno, vale tenemos un jugador malo dos buenos voy a ver si pillamos un poco la fracción y por si no consigo grabar este vídeo no sé si veréis pero es un nivel 50 o sea mira, mira, mira mira como se lo pasa se están hasta afilando y este bicho no ve el nombre porque estoy muy muerta parece que alguien se ha acercado que cuesta que a mí no me mata la fracción que le haré no me mata el boss ah, mira qué guay y son 50 o sea, son tres bosses yo no sé cómo se va a matar esto bueno, como veis son las doce y media de la noche llevo media hora intentando invocar gente no hay nadie el que estaba en la parte se ha caído uno ha entrado y se ha ido el faradult es una hora imposible es jueves casi las doce y media de la medianoche no hay jugadores por más que invoco nada y además va a empezar a castrar en no sé 30 minutos o un poco menos de otra forma aquí veis el boss como es tiene cerca de 65 millones de vida los dos pequeñines rondan los tres son nivel 50 vale el boss tiene 65 millones de vida los pequeñines tienen rondando los 400 mil de vida o sea, se pueden matar con el docento ya no tengo nada claro no puedo levantarme porque hay un asesino por ahí escondido del bando contrario y está divirtiéndose vale, está en su bando está aquí fastidiando vete a tu puñete de lobos oye pues nada y ahí os dejo tenemos que tener una especie de cúpula cuando llegamos a la zona hay como una luz te acercas a ella y entras en esa especie de mundo paralelo y te encuentras esto no sé si una serpiente un dragón mitad de uno y mitad de otro no se ve pues nada voy a intentar seguir con estos materiales porque como veis me he tirado casi 30 minutos invocando y solo he conseguido dos jugadores uno se ha pirado y el otro también así que nada esto no se puede hacer si lo pillo alguna vez pues intentaré pegar al final del vídeo pero no tiene pinta bueno dado que hemos muerto durante el evento pues pues esto es lo que me han hecho voy para allá ostras que pintas hoy no puedo hacer recalcar que pena y esto que es es un bufo no es un objeto te dice que dura el bufo de ese de penalización que te dan cuando te mueres pues no te lo dan porque has muerto durante el evento pero a cambio te dan un bufo con cabeza gigante de calabaza pues que está bastante gracioso la verdad soy toda cabeza cabeza y patas que esta es una de las bueno no es una quest pero es una de las cositas ocultas del juego si mueres durante el evento te pasa esto no te da penalización al hablar con el fantasma de la muerte pero te cascan ahí una cabeza de muerto horrorosa muy bueno voy a intentar a ver la parte de conseguir la máscara del troll son 5 bosses de dungeon yo no consigo nunca party porque no tengo kill así que no podré mostrarla o la hacéis solitos hay una parte que pone algo de un caballo fantasma grusla así que voy a intentar terminar los cuchillos que parece que no lo voy a conseguir nunca no lo he conseguido 300.000 calabazas con patas pero el cuchillo no me sale e intentaré ver si encuentro ese caballo fantasma a ver si le matan o me dan los caramelitos esos halmelter con su favorite candy porque como veis he intentado ir a hacer esto y mi gozo en un pozo ala me voy con mi cabeza y mi malos pensamientos a matar niños durante esta noche y comérmelos ahora si tengo más pinta de Halloween cabeza con malas intenciones caballo esquelético y toda una noche con gente dormida indefensa y ese es el aspecto está en lo que veis para entrar dentro donde sale el Rayboss o sea el Rayboss no sale nuestra dimensión hay que entrar ahí dentro y a partir de ahí aparecéis en una dimensión alternativa como si no estuviéramos ya inmersos en una bueno la forma de llegar al Rayboss este no se salga siempre en el mismo sitio este concretamente esa es la ciudad de Marta estamos en la zona de Iaracón oyeron salimos por aquí y directamente si tenéis los efectos a larga distancia abrid la luz allí lo veis no hay que subir por montañas nada cogéis el valle lo cogéis para arriba y entráis por la luz voy a intentar asomarme al boss que está en la zona de la unión no parece que haya mucha gente aquí para hacer nada voy a chismorrear el otro y ya está si no se puede pues no se puede y ya está pues esta facción no me ha dado tiempo a llegar parece que se la han cargado ves esto es como debe ser sale un boss aquí por él coño le pasa a la gente del otro servidor por dios veis aquí está el mismo que hemos estado nosotros Marta y este y aquí pasa el mismo problema la gente no ha ido a matarlo pero el que salía aquí que sabéis especial sur en Abra Plains pues míralo se lo han cargado aquí no hay nada de todas formas vamos a chismorrear por la zona a ver que lo que nos encontramos por aquí porque el boss va así que no ya no está esto es lo que pasa cuando la gente llama un ray y la gente va es lo que tiene que hacer y dejarse de dunión estúpida que las dunión están ahí un boss de evento hay que ir a reventarlo hasta borrarlo de la existencia que es esto de tirarse ahí una hora entera llamando gente y la gente pasa y nada más que escuchar el mensaje de dunión pata la ruina y la hace puñeta hay que matar al boss de luz pues está por aquí seguramente estaría por aquí esto no es la luz porque esto es la luz mía de la pata pues por aquí debería estar seguramente como veis aquí la gente sabe lo que hay que hacer sale un boss vas y lo matas es lo que se hace con un fill boss y más de evento a ver señores que con los chismes que dropea el boss te salen unos spawn que te dan 100 oros dejar patada y ruins en serio es que yo no sé la gente no tiene prioridades los eventos se ponen para sacar dinero no para irse a ruin y patada y tirarse una hora haciendo lo mismo que hace el resto del año mira por ahí viene un jugador espero que sea de mi facción es verde sí pues nada no he podido enseñarlo a ver si mañana me encuentro algo y aquí no puedo ir porque aquí está la facción contraria ¿ves? la facción contraria vuelve a patear no sé qué pasa con la facción de hierro cuando están todos aplatanados así no funciona la cosa si la gente no se mueve la gente deja el juego y luego dicen ah es que no hay gente claro si es que no hacen nada no hacen nada yo no consigo contra el party nunca me dicen vete a tener una guir ¿para qué? si la guir le dan igual o peor para que me estén vingoneando cosa que no quiero que hagan pues nada no puedo grabar el boss así que lo siento pero estaría por aquí seguramente llegarías por aquí encontrarías una grieta de luz entráis y estaría el mismo boss pues por aquí que hay espacio imagino que estaría aquí en medio o algo parecido bueno quitándonos el disgusto de que nadie se mueve para hacer un boss en la tienda han puesto este traje especial muy de Halloween una bruja falta que transformara el arma en un bastón o en una escoba de esas no sé cuánto tiempo estará imagino que después del festival lo quitarán de montura esta es la skin que han puesto una escoba con voladora así con alitas de murciélago y una calabacita en la punta es una montura la piel de una montura está bastante graciosa a los Harry Potter pero en plan macabro y en la sección de pets vale no se quiere poner ah ahí está esto se parece a no sé no sé lo que es está para mí un mini leoncito a dos patas con una cabeza de calabaza y estas son las cosas que han puesto en la tienda por lo menos durante el evento del festival de Halloween luego lo retirarán imagino vale seguimos con las quest nos pide conseguir cinco carameles de este bichito es el mismo que nos chequeaba la otra quest si malo recordar no sé si me va a dar muchos caramelos lo veo de nivel 30 esto tengo yo que probar domarlo se podrá domar ahí tenemos otro vamos a probar scroll ol 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 si se puede domar y que tenemos si tomamos nos vamos a monturas pues si que se puede domar y esta es permanente no tiene nada más y ya está incontable y todo se ha ido bastante malo por cierto lo que vamos a hacer es a hacer que se coma las cosas a hacer hueco todo va adentro no es de mucha calidad pero me da igual así que este chiquitín dice que te nos dan caramelos espérate ¿y dónde están mis caramelos tío? no me da que mi caramelo quiero mi caramelo no me da mi caramelo uh ahí hay un jugador quien me ha visto ya sale corriendo si yo tengo la misma sensación de ver enemigo y salir corriendo el chico no sé no sé a ver si vemos más es de mi facción no pasa nada a ver yo por más que leo la quest me dice que lo mate mata al caballo es el problema que el caballo es nivel 30 y yo soy pues nivel 45 entonces ¿cómo consigo yo esos caramelos? y aparte no tienen un spam muy agraciado por lo que veo antes me he cargado varios pero no sé por qué estaban ahí ni nada ah mira que es ahí abajo ya lo veo y otra que quiere no sé oh pues sí es el mismo y este se va y este se va y este se va pues no encuentro más caballos así que voy a diferenciar veis este es el caballo que te dan de 7 días y este es el que podemos domar a raíz de ese boss que como veis es exactamente el mismo caballo cambia el color de la bolita pero porque el otro ya venía encantado pero el otro se va en 7 días así que espero que os guste más o menos cómo va la cosa a ver si consigo los 5 ítems por cierto el ítem es este y hay que conseguir en total 5 o sea matar 5 bosses básicamente vale ya he encontrado el spam sale exactamente aquí en el sale en esta zona a ver me lo voy a cargar me lo voy a quitar oh no salió caballito y tampoco drone vale pues sale aquí en Blasted Bessing en ese triangulito de caminos hay exactamente donde espanea este bicho me ha vuelto loca buscándolo por todas partes pues es aquí no me deja cambiar un segundito bueno si no salí todavía tiene que estar por salir va olvidarlo tienes pan aleatorio a lo largo de todo el camino desde esta puerta hasta aquel cruce no sale en un sitio concreto así que olvidarlo porque no ya lo he probado todo y no no tienes pan fijo saca caballos no te mueras saca caballos tío ahora si te pueden morir oye y dame azul no me da azul vale bueno pues entonces a doma toca para mi es que tengo los gráficos altos para el vídeo y tengo y me da mucho la pues nada que el spam es aleatorio entre ese cruce de la puerta y aquel camino que os enseñé antes pues salía a lo largo de todo el camino bueno me falta nada más que un caramelito de estos bichos mira y como veis va a ser complicadito siempre tiene que aparecer un puto anatolia estos son los super chateados del servidor en el que estuve es imposible cargárselo como si te pegaras contra un puto muro yo no le hacía una puta mierda de daño y el mía me ha reventado la vida un cero coma imposible son cosas que pasan los puñeteros programadores siempre ponen estas cosas en la zona de conflicto precisamente para hacer que se enfrenten pero no puedes hacer eso en servidores que no están compensados que es lo que viene a pasar aquí está el servidor de los de la unión está súper tocho con armaduras bestiales y el de la y era con está hecho una puta mierda vamos no hay parties no hay dungeons no hay nada es imposible mejorar la equipación si no hay parties y como no hay pues ya me diga como vamos a mejorar es imposible perdemos las las battleground de casta imposible que no hay forma de ganar ni una y ellos están ganan 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 venga a puntuar venga a puntos se siguen encantando o sea están súper súper reventados de puntuación de equipación de personaje y este bando pues está porque no levanta cabeza nunca y ahora ponen un evento y no tienen nada mejor que hacer que hacerlo en zona de conflicto pues no sé cómo lo vamos a hacer mira qué bueno que no quiere decir que me vaya a ir pienso llevarme mis caballitos de hecho he sacado ya dos con velocidad baja un poco cacas la verdad y uno nocturno pero bueno algo es algo vale y con este conseguimos la última de las piezas que nos falta y ya solo nos quedan pues chismes de Dungeon creo recordar también de tomarme estos estoy haciendo la colección aquí de equina de caballos negros a ver que nos queda nos quedan los cuchillos que son de recolectar materiales por el campo y cuesta muchísimo de que te los den me dan más calabazas con patas pet que lo que son cuchillos de esos y nos quedan craftear de hank chief of the bread o de battlefield que hace falta el boss mundial que como la gente no mueve un dedo a menos que sea no sé ni dándoles dinero mueve en este servidor no se moviliza nadie creo que se cerró el portal porque pasó no sé más de 30 o 35 minutos no fue nadie y el portal se cerró eso fue exactamente lo que pasó en nuestro bando por ahí viene uno vamos a ver qué color es y las máscaras de apariencia de troll las dan en los dungeon que eso tampoco lo puede hacer así que lo voy a dejar eso fuera de cámara y no puedo entregar nada más así que me parece que voy a cerrar el vídeo si pudiera ser que consiguiera un vídeo del boss mundial lo pondré en un vídeo aparte ya directamente y ya está yo creo que con esto puedo resumir más o menos como ha quedado la cosa y ponerle un vídeo aparte también lo de las monturas de evento y las pez de evento y espero que os gustara que os gustara también mucho como me han matado varias veces y esas cositas bueno el caso es reírse y entretenerse ¿no? ¿qué más da? si uno se muere pues se resucita y ya está te mandan un canal te cambias a otro viene tu enemigo a tomar pez pues le persigue y cuando dome las pez se las mata entonces que ahorita más todavía o sea esto es troleo total pues nada espero que os guste que os divertáis mucho en el evento de Halloween y ya nos veremos por ahí